El municipio de Guayaquil alertó ya sobre casos sospechosos con síntomas de adicción similares al fentanilo. Para hablar sobre esta problemática social y también de salud, hemos invitado al doctor Raimundo Santa Marta, el CEO de Biodose Pharma en Miami, Florida, en los Estados Unidos, y quien además es investigador industrial y también farmacéutico. Doctor Santa Marta, qué gusto que esté con nosotros nuevamente. Muy buenos días, encantado de compartir con ustedes el espacio para informar a la colectividad sobre este tema tan delicado que está aconteciendo en diferentes países del mundo, fundamentalmente aquí en los Estados Unidos y ya mucho en Europa también. Incluso ya se habla de casos sospechosos también aquí en nuestra ciudad, doctor. Y de hecho, pues, conocemos de que el fentanilo principalmente se usa a nivel médico, pero para tenerlo claro, ¿en qué se diferencia el fentanilo médico del que se vende en la calle sin receta? El fentanilo originalmente procede, es de característica y del tipo, categorización del tipo opiáceo, y pertenece a la familia de productos alcaloides obtenidos de la amapola o la adormidera, llamado así en algunos sitios. Es un producto de origen natural, pero que ha sido desarrollado por la industria farmacéutica en base a la estructura química similar al de la planta. Y aquí es importante para la colectividad también que conozcan que gran parte de los medicamentos que consumimos a diario son todos de origen por síntesis química. Se obtienen basado en el análisis de la estructura química de las plantas, de los vegetales, y de allí se obtiene entonces lograr hacerlos de forma sintética, para que baje el costo y para que haya una mayor cantidad de producción. Este es el caso del fentanilo, que se obtiene de forma natural, pero que ahora en forma química se está logrando, y peor aún, se está haciendo en base a empresas que no están debidamente autorizadas para esto y que se está utilizando de forma irregular e ilegal. Doctor Santa Marta, a nivel médico, ¿cuál es el uso que se le da o que se le debiera dar al fentanilo? Básicamente el uso se creó para el dolor irruptivo del cáncer. Estos son los episodios repentinos que tiene el dolor para las personas que sufren de cáncer. También tuvo aplicación o tiene aplicación muy importante en los procesos pre y pos quirúrgicos para favorecer la condición de reducir el dolor en las personas que están sometidas a estos procesos. Es decir, entonces, que el fentanilo lo vemos a diario, incluso cuando son procedimientos quirúrgicos, como usted menciona, en lo que respecta a terapia del dolor, inclusive con el tema del cáncer, como la morfina, entonces, doctor Santa Marta. Como la morfina y como la heroína, pero el fentanilo es mucho más potente y se requiere menor proporción, menor cantidad del volumen de la droga a utilizar. Doctor, ahora, ¿por qué es tan alictivo el fentanilo? Hemos visto en los últimos tiempos, y usted mencionó en los Estados Unidos, se registra en 300 muertes diarias por quienes están inyectando el fentanilo. El reporte del año pasado dio 107 mil muertes por fentanilo. Esto es porque el producto tiene agentes estimulantes, no solamente favorece las condiciones de la sedación del dolor, sino que también tiene acción como estimulante a la alegría, a la emoción, a la pérdida del miedo, a sobrepasarse en el valor para acometer actos que pueden ser de naturaleza normal deportiva, pero bajo estas condiciones irregulares, como también para actos delincuenciales. De modo tal de que muchísimas personas lo utilizan para drogarse, y en esto los carteles de la droga han conseguido un caldo de cultivo importante para incrementar este negocio de forma ilegal. Doctor Santa Marta, ahora, ¿cuánto tiempo tiene el fentanilo comercialmente, hablando en el mercado principalmente farmacéutico, si es una droga que ya ha existido durante mucho tiempo? ¿Por qué ahora existe el problema, principalmente en los Estados Unidos y también en Europa, como mencionó usted, respecto al exceso en su uso? La droga procede en su originalidad hace 50 años, pero han habido transformaciones y se han ido incorporando nuevos agentes productores a través de estos mismos 50 años, y lo que es la industria ilegal logró considerar que aquí había un nicho importante para la fabricación de este producto en laboratorios clandestinos, y utilizan el producto para mezclarlo con algunos otros medicamentos, los cuales favorecen en las personas que lo toman de forma ordinaria y ya no con la intención de drogarse, sino en la necesidad de reducir y minimizar su dolor por el alto control que en este momento tiene la prescripción de este producto, han conseguido un nicho importante para hacer negocio con esto. Ahora, el municipio de Guayaquil ha reportado casos sospechosos que están, de hecho, ingresados en el Hospital Bicentenario aquí en nuestra ciudad. La alarma se origina por esto, pero ¿de qué forma puede identificarse que realmente la sustancia que tienen en su organismo sea fentanilo? No, lo que se puede determinar, tiene que ser un análisis de sangre, pero donde se puede determinar de forma rápida en lo que es la clínica del individuo, tiene que ver en cómo tiene los ojos, en cuáles son las condiciones y las características de la vista, en el color de la piel, también tiende a ponerse de forma oscura, porque este tiene una vasoconstricción, el fentanilo ofrece una vasoconstricción en el recorrido, en la circulación de la sangre, o sea, las venas y la arteria, y al cerrarse esta baja la oxigenación de la sangre y no se hacen los intercambios en el pulmón precisamente para eliminar las sustancias tóxicas, porque al haber la vasoconstricción no hay el suficiente flujo sanguíneo y la persona empieza a tener cambios aparte de estos que son clínicos en lo que vemos, el cambio de conducta del individuo es evidente. Aquí en los Estados Unidos tenemos situaciones de ciudades donde hay algunos lugares donde la gente está en la calle de una forma que verdaderamente es lastimosa, por no decir más allá de lo que vergonzoso es esto para un ser humano caer en esta situación. Hemos visto tantas imágenes impresionantes como jóvenes y todas las edades son zombies que transitan por diferentes ciudades en los Estados Unidos, principalmente en Filadelfia, Boston, que es lo que registra en medios internacionales. Doctor Santa Marta, pero si se la compara con la heroína en cuanto a la potencia, de tal como la droga como tal, a simple vista uno puede detectar una persona que ha consumido heroína o fentanilo? Cuando es en bajas proporciones no se detecta, se detecta, repito, en el estado anímico de la persona. Si una persona, por ejemplo, es muy callada y de repente lo vemos hablar, como decimos coloquialmente, como un loro, esa persona está bajo los efectos de una droga, llámese heroína, morfina o fentanilo, indiferentemente. Y eso es precisamente lo que produce esto, un estado de estimulación, como en otras personas también, les produce un estado depresivo, de silencio, de interioridad, de no expresar todo aquello que la naturaleza de la persona normalmente tiene. O sea, hay unos cambios en la conducta de la persona y ahí se conoce cuando este está bajo el efecto. Y no solamente de esto como droga, porque recordemos que cualquier medicamento como tal es droga, pero en este caso son drogas alucinógenas y son drogas que realmente hacen un cambio importante en la conducta del individuo. Doctor Santa Marta, si es un producto que no es de libre comercio o de libre venta al público, ¿de qué forma lo pueden obtener o cómo lo presentan? ¿Esto es inyectable? ¿Son pastillas? ¿Es un polvito? ¿De qué forma es la presentación de este fentanilo que se vende en las calles de forma ilegal? De forma legal está en tabletas y en inyectables, en parches y en spray nasal. Se utiliza el spray nasal mucho porque la mucosa nasal es un importante medio de absorción para que entre en biodisponibilidad en sangre de cualquier medicamento. Entra muy rápido. Y hay medicamentos que van por esta vía precisamente. Ahora, cuando se trata de la forma ilegal, se presenta en polvo, lo fabrican en polvillo y este lo esparcen en tabletas o en comprimidos, que estos son posteriormente ingeridos. Y en muchos de los casos hay personas que son engañadas donde se les dice que tal o cual medicamento tiene un precio, lo venden ilegalmente, a un precio más bajo, pero es porque este lleva inclusive el fentanilo. Y con ello, las personas que lo consumen en una fase inicial, ven que le producen mejor beneficio que el que han comprado, por ejemplo, en una farmacia y le siguen comprando a este traficante ilegal o a esta persona, a este vendedor ilegal, de este tipo de medicamentos, entre comillas, que tiene un esparcimiento de polvillo de fentanilo en la capa del producto como tal. Doctor, ahora, para quienes ya lo están consumiendo, ¿es posible que ellos logren tratar de rehabilitarse ante el consumo del fentanilo? Bueno, primero, la desintoxicación se hace a través de la naloxona, que este es un antagonista de los opiáceos. Recordemos que el fentanilo, como dijimos, pertenece a la categoría de los opiáceos. Y hay en los antagonistas de los opiáceos, que en este caso es la naloxona. Ahora bien, para revertir esta conducta en las personas que tienen la tendencia a tomarlo, pues sí, sí se puede revertir como muchísimas enfermedades neurológicas, como muchísimas conductas adictivas al alcohol, al tabaco y a las mismas drogas, únicamente que hay que hacer unas campañas sumamente fuertes y la persona tiene que tener la disposición para entrar en ellas y escuchar los mensajes que son los de recuperación. Doctor, gracias por habernos acompañado en esta mañana. Bueno, esperemos que no les llegue esto allí y esperemos que en el mundo se libere rápidamente de esta situación que se está llevando efecto. Y bueno, les deseo a ustedes lo mejor en las elecciones, que ya les vienen prontamente. Mucho dolor por lo que les sucedió recientemente con el candidato Villavicenzo, pero las cosas de la vida, lamentablemente. Así que les deseo mucho éxito a todo el Ecuador en el proceso electoral. Gracias, doctor Santa Marta, por sus palabras. Así es, ojalá que realmente los gobiernos a nivel mundial se unan por la lucha contra las drogas, porque los más expuestos siempre serán los niños, los adolescentes. Si no trabajamos en ellos, en educación, en cultivar valores, ética y principalmente el deporte, lastimosamente nuestras ciudades seguirán inundadas de pobreza y de miseria.